Jurista, ¿te gustaría saber cuáles son los errores más grandes que podés cometer al presentar tu primera demanda laboral? En este video vas a obtener esa respuesta, pero no te voy a contestar yo solo, sino que voy a aprovechar que tengo mentores, que tengo profesores que me enseñan hace más de 10 años, que doy clases con ellos en la UBA, en la Facultad de Derecho, y en este video vamos a ver cuáles son esos errores más graves que uno comete en su primer demanda laboral. Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Es muy bueno lo que haces, es genial. Mil gracias, doctor Julio Grisolía, Ernesto Aguad, quienes son mis mentores, que me enseñaron tanto y que damos clases en la UBA hace tanto tiempo. Desde ya quiero que sepan que el doctor Julio Grisolía, el doctor Ernesto Aguad, tiene un montonazo de libros de Derecho Laboral, que yo siempre recomiendo, que son los que uso para hacer mis videos, para aprender Derecho Laboral, para enseñar Derecho Laboral. Y desde ya también quería invitarlos al 14º Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo, que se celebra ahora el 27, 28, 29 de octubre en Mendoza de 2022, que lo van a poder ver de forma virtual, que lo van a poder ver de forma presencial. Y no solo eso, sino que si estás viendo este video más adelante en el futuro, ten en cuenta que todos los años hacen este tipo de congresos, así que te súper invito a que te metas en la descripción de este video y hagas clic en el enlace que te voy a dejar. Ahora, sí, les quería preguntar a ustedes, que son expertos en la rama, que son expertos en el tema, ¿cuáles son los errores más grandes que comete un abogado principiante en su primer demanda laboral? Bueno, yo creo que, hablando en general, creo que el mayor error es no capacitarse adecuadamente. Yo creo que hay que estar actualizado permanentemente. Los libros son una foto del momento en que salió el libro. Pero a partir de ahí, a través de newsletter, a través de toda la información nueva que haya, jurisprudencia, legislación, tiene que estar permanentemente actualizado. Y el otro tema es también ver las partes prácticas, es decir, ir a los cursos prácticos. Nosotros desde siempre venimos desarrollando muchas actividades académicas, apuntando a los jóvenes abogados, a los nuevos abogados, para que esa capacitación les sirva en el ejercicio profesional. Hace 20 años hicimos la maestría en la Universidad Nacional de 3 de febrero, la maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales. Hemos hecho las diplomaturas en todo el país, en modalidad presencial y virtual. Tenemos una materia, junto con Esteban, con Ernesto, en la UBA, de profundización de las instituciones del derecho del trabajo, en el cual apuntamos a lo práctico, digamos, cartas, documentos, telegramas, liquidaciones, accidentes de trabajo, todo lo que hace al ejercicio profesional del abogado. Porque un buen abogado, una buena abogada, hace que el trabajador o trabajadora tenga una defensa adecuada, una empresa tenga una defensa adecuada también, y que ganen los que tienen que ganar y pierdan los que tienen que perder. Es muy importante la formación. Y para que hagas un ejercicio mental, imaginate tu vida dentro de 5 años. Ahora, imaginate si en esos 5 años te capacitaste, ¿a dónde vas a llegar? Si en esos 5 años no te capacitaste, ¿a dónde vas a llegar? Así de importante es la capacitación. No te dejes estar, jurista. Y siguiendo con el video de juristas, la gran pregunta ahora es, ¿qué tipo de errores podemos cometer, además, en nuestra primera demanda laboral? Bueno, es complicada la pregunta y la respuesta también. O sea, yo opino que salimos muchas veces, me incluyo, salimos muchas veces de la facultad o de los estudios de grado, sin demasiado conocimiento respecto de lo que es la normativa procesal. O sea, muchas veces los programas de estudios se enfocan en el fondo, son las normativas de fondo, y la cuestión procesal siempre es un poco soslayada, o dejada un poco de lado, como si fuera una cuestión accesoria. Pero la cuestión procesal es lo que nos permite reclamar adecuadamente los derechos. El primer consejo que yo les podría dar es, primero, conocer bien la normativa procesal que esté involucrada. Ustedes saben que las normas procesales e incluso la organización del Poder Judicial de cada provincia es facultad no delegada, con lo cual, si ustedes litigan en Formoso, litigan en Ciudad de Buenos Aires, o litigan en Provincio de Buenos Aires, la normativa procesal es distinta, la organización del Poder Judicial es distinta. Sistemas de distancia única, sistemas de doble distancia, como es aquel en Ciudad de Buenos Aires, aunque, bueno, Ciudad de Buenos Aires tiene sus particularidades también porque, acuérdense que Ciudad de Buenos Aires no tiene justicia laboral propia, o sea, es una justicia nacional del trabajo que depende del Poder Judicial de la Nación, que es un debate ya más amplio, con el cual vamos a evitar continuar, pero la ley procesal de Ciudad de Buenos Aires, que se aplica en materia laboral, también es consecuencia de una ley nacional, de una ley de Ciudad de Buenos Aires. Entonces, como consecuencia de todas estas circunstancias, tenemos una jurisdicción que es compleja, con lo cual, conozcan la ley procesal, cuál es la oportunidad de ofrecer prueba que tienen, si tienen una o tienen varias, oportunidad de ofrecer prueba, cuáles son los plazos, cuántos testigos se pueden ofrecer, si hay excepciones, o sea, cualquier prueba que sea hábil para poder ser ofrecida y producida en la jurisdicción, conózcanla y vean cuáles son sus posibilidades de producirla en forma eficiente. ¿Y cuál es el error más común que viste en tantos años de experiencia revisando expedientes? No, o sea, hay muchísimos errores. Acuérdense que en el ámbito del proceso laboral de Capital Federal existe el impulso de oficio, con lo cual, cuando uno recibe las demandas, o sea, está ese deber que tiene el juzgado de revisar, hacer una revisión de la demanda, si cumple los requisitos mínimos, y en su caso, intimar a la parte para que los usan, o sea, no hay un rechazo ilímine nunca. Con lo cual, se observa todo tipo de errores, pero podríamos mencionar no practicar liquidación, o no practicar una liquidación con rubros concretos, no explicitar los hechos en forma adecuada, con lo cual, si el relato es impreciso o es vago, va a generar una intimación previa. Después tenemos situaciones en las cuales se alega haber acompañado documental y no se acompaña, eso también es un error bastante común. Siempre está esta chance de subsanar a través de la intimación del juzgado, pero no se fíen tampoco de eso, porque hay dependencias donde se revisa más a conciencia y hay una cantidad de intimaciones que al abogado no le gustan, pero que sirven para que el expediente siga su trámite y no caiga en una finalización del proceso por un modo anormal, un desistimiento, un archivo prematuro, por lo cual la intimación, aunque pueda ser redundante, o al abogado le pueda parecer redundante, a lo mejor tiene una funcionalidad, y también puede hacerlo safar en determinadas circunstancias en las cuales no acompañe documental, o los hechos estén mal relatados. A veces también las herramientas informáticas de los últimos años, de las últimas dos décadas, juegan a favor, son armas de doble filo, juegan a favor, pero también el copy-pig a veces genera que queden relatos franqueteinizados. Entonces tenemos, te está hablando del accidente que tuvo fulanita en vía pública y de repente te habla de Juan Pérez, que no es nadie en la demanda, y quedó de copy-pig. Por eso esas herramientas informáticas que sí son útiles y ayudan mucho en el trabajo, no solo del abogado litigante, sino también del lado de adentro, tienen que ser usadas con cuidado porque pueden generar monstruillos jurídicos. Yo les tiro alta data para mí, ustedes son sus mejores maestros. O sea, cuando terminás tu demanda, hacé de cuenta que vos sos el empleado del juzgado, sos el juez, sos el secretario, y léela. Hacé de cuenta que no sabés nada del caso, léela. A ver si la entendés o a veces te dejaste, como decían recién, un copy-peg, te dejaste la palabra cooperativa de una demanda anterior, y esto no tiene nada que ver con una cooperativa. O sea, pensá que cuando le arrasa algo, después toda tu sana crítica, todo tu juicio capaz pende un hilo porque no se entiende bien qué estás pidiendo. Así que ojo con eso, jurista. Y otra cuestión que también es relevante, agregando lo que vos decís, es la cuestión del intercambio telegráfico. Eso a veces escapa al abogado. A veces el intercambio telegráfico lo hace el propio trabajador o se lo hace un amigo, y después cuando uno recibe la demanda en la consulta, mejor dicho, en el estudio jurídico, ya el intercambio está hecho. Pero el intercambio telegráfico es relevante y va a formar parte de la demanda, aunque se haya producido antes que el cliente llegue a la consulta. ¿Se acuerdan? Lo que explicamos tantas veces en clases, la invariabilidad de la causa de despido. Una vez que se consignó una causal de despido en el telegrama, antes de la demanda, antes del ciclo, y ya está. O sea, no se puede alterar. Y así como eso, diferentes circunstancias que pueden estar reconocidas o desconocidas en el intercambio y que después va a costar remontarlas. Pero muchas veces eso escapa al propio abogado porque ya le va a llegar el cliente con el intercambio hecho por otro colega o por alguien que no es abogado también. La famosa, y esta me la explicó el doctor Grisolía en clase, la famosa teoría del timbre. ¿Cuál es la teoría del timbre? Bueno, la teoría del timbre es simplemente que depende a qué abogado o abogado se consulta. Cuando hay un problema laboral, hay que consultar a un abogado laboralista, especialista, porque el derecho laboral tiene muchos vericuotos que por ahí el abogado generalista no conoce. Entonces, el abogado que uno consulta tiene que ser un abogado actualizado que conozca la materia. Entonces, esa era un poco la teoría del timbre. Te equivocaste de timbre y no te intimaron por la ley de empleo y perdiste las multas de la ley de empleo. Pero yo creo que, como decía Ernesto y la pregunta que hacía Esteban, creo que el abogado tiene un rol muy importante acá que es también generar jurisprudencia, porque con una buena demanda o una buena contestación le sirve al juez para hacer una buena sentencia. Hablando en términos de fútbol, la demanda o la contestación terminan siendo el centro bien a la cabeza para que el juez cabece y meta el gol. Entonces, es muy importante que esa demanda, en el caso de parte de actora, sea lo más clara posible. A veces más no es mejor, sino que escribir muchas páginas, hacer como decía Esteban, el copio y pego. Bueno, hay que ser concreto, es decir, qué se pide, los fundamentos, las pruebas claramente. Pero a veces hay demandas que son tan extensas y terminan siendo autocontradictorias. Entonces, hay que ser claro, pedir lo que se quiere, tener bien claros los objetivos. Me parece que esto es muy importante también para el éxito de una demanda. Y la última pregunta que quiero hacerles es, imaginate que yo estoy tramitando mi primer juicio y tengo un problema con el juzgado. No sé, no me despachan algo, alguna pavada, algún problema. ¿Cómo puedo yo, de buena fe, tratar de solucionar ese problema? ¿Qué le recomendarían ustedes al abogado de pie para que, qué herramienta use para hablar con el juzgado? Cualquier juzgado que sea de cualquier parte del país. Bueno, acá volvemos a esto que hablábamos hace un rato. El contraste entre la realidad y la norma procesal. Habremos visto que las normas procesales establecen plazos para cumplir con determinados hechos procesales, para dictar sentencia, para dictar un proveído. Pero también sabemos que en la realidad esto no muchas veces sucede. Hay juzgados que sí respetamos los plazos procesales a la hora de, como dije antes, dictar sentencia, dictar un proveído. Pero hay otros juzgados que no. Así como vos, muchas otras personas me dicen, chen, tal juzgado hace un año, dos años que está el expediente de sentencia, o hace dos meses que no me despachan un escrito. Hay diferentes vías de reaccionar ante esto, de lidiar con este tipo de situaciones. Uno puede apelar a la vía diplomática, o sea, ir a, entre comillas, ¿no? Ir a hablar al juzgado con la persona responsable para que lo saque rápido, explicándole la problemática que eso genera, la demora, etc. Y bueno, están las vías más formales, ¿no? Ya son las denuncias ante los organismos correspondientes. Pero bueno, es un poco tensar la situación entre el juzgado y el litigante, con lo cual, hoy por hoy, habiendo tantas vías de contacto, un mail telefónicamente, venir a la mesa de entradas, hablar con la persona responsable, con quien despacho, con el mismo juez, con algún funcionario, puede funcionar. Pero es verdad, o sea, uno se pone en el lugar del litigante y lo que le cuentan muchas veces, conocidos, colegas, exalumnos, que hay juzgadones o dependencias donde es mucho más complejo lograr ese resultado positivo, ¿no? Al reclamo que puede hacer el letrado o algún auxiliar del juez también, peritos. Yo, por mi lado, jurista, lo que te recomendaría es lo siguiente. O sea, primero que nada, haz lo que dijeron recién. Manda mail, llame por teléfono, consulta. Vas a ver que con un poco de miel vas a conseguir un montón de resultados. O sea, desde la buena fe. Porque a veces, simplemente, el juzgado tiene mucha tarea y tiene poco personal y por eso no te despacharon. No es que sea de mala fe. Entonces, si vos vas de buena fe, te va a sorprender la vida porque vas a obtener resultados mucho más rápido que haciéndote mala sangre, etcétera, etcétera. Tenemos que concebir a la justicia como un servicio. Y servicio es servir. Y servir es ser eficiente en tiempo y forma. Entonces, los mejores jueces no son los que hacen piezas jurídicas luego de siete años de tramitación de una causa, sino son los que dictan la sentencia rápido y que la sentencia se vincule con lo que pasó en la realidad. O sea, que sea una sentencia formalmente justa, pero materialmente justa. Entonces, a eso hay que apuntar. Y para esto, creo que las formas, el formulismo, el ritualismo, el formulismo, tiene que ceder ante la realidad, ante el principio de primacía de la realidad y hacer una justicia más amigable que los actos procesales se vayan desarrollando con un sentido finalista. Creo que esta es la idea. Que no deja de ser el principio de adquisición procesal, de celeridad procesal, de economía procesal, de concentración de los actos procesales, pero con una visión actual. Entonces, la justicia tiene que estar cerca de lo que está pasando en la vida real. Y desde ya, jurista, si querés evitar estos errores, te recomiendo que te capacites y, por ejemplo, que vengas al Congreso de Mendoza de este año que organiza con la dirección del doctor Julio Grisolía y yo te digo que me voy a tirar unos pasos así que nos vamos a ver en la fiesta también. Jurista, hiciste clic en el lugar indicado.